¡Qué sorpresa tan agradable, vecino! ¡Sea usted bienvenido! La verdad es que el cinismo no le cabe en la cara a Machu Medina. No es usted muy cortés que digamos, vecino. Y si me pongo a hacer memoria su presencia, me puede resultar desagradable. ¿Cuántas reces tiene usted, don Machu? Yo hace tiempo que no la cuento. Pero si usted quiere contarle, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Sabe? Ya me está debiendo más de un muerto. Yo creo que debería frenar más lo que le está saliendo por esa boca, ¿sabe? ¡No son horas de matar a nadie, caray! ¡Quítese! ¡Gamasón! Vámonos, gracias. Me la va a pagar una por una toda la que me ha hecho. ¡Ladrón! 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 Gracias.